Sabes que te agradezco muchísimo que quieras compartir un momento conmigo en este día de tu jornada Alabo al Señor por tu vida y doy gracias por tus mensajes y por tu deseo de conocer más a Jesús En el Evangelio de Marcos 1.21.28 dice que Jesús enseñaba Enseñaba, es una de las cosas que tenía Jesús, enseñaba Pero la manera como enseñaba causaba tanto encanto, tanto gusto en la gente Porque hablaba de una manera distinta, enseñaba de una manera distinta Hablaba a partir de la vida, de lo cotidiano Y ahí en lo cotidiano hacía ver a la gente como Dios actuaba Eso es lo que hay que aprender de Jesús En lo cotidiano de la vida descubrir como Dios actúa Y ayudar a los otros también para que en lo cotidiano de su vida descubra como Dios actúa Señor Jesús te damos gracias, enséñanos en este año a vivir de acuerdo a tu voluntad Y aprender a descubrirte hasta en las cosas más sencillas de nuestra vida Bendícenos Amén Tal vez estos videos te pueden enseñar a conocer más a Jesús Por eso soy misionero y envíaselo a otros Enséñale a través de estos videos a otros a conocer a Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.